bien señores aquí estamos de regreso con matinal gracias por seguir con nosotros siete veintidós minutos de la mañana vamos a pasar a conversar con nuestra primera invitada del día se encuentra con nosotros Esmeralda Mancebo quien es aspirante a la precandidatura a diputada por el partido de la liberación dominicana por la provincia de San José de Ocoa o más bien una de las posibles precandidatas para ser presentada a esta posición bienvenido un placer tener buenos días y bueno buenos días darnos un poco de esos planes de entrada ver que una mujer y además joven está lanzada por la provincia y además cojo en tres buenas noticias muy buenos días gracias por permitirme compartir con ustedes con personas que aprecio muchísimo que también me han dado la oportunidad de crecer en otra parte de mi carrera profesional como es don persio y enterarme de la grata sorpresa que usted también tiene raíces ocueñas y antes de iniciar saludar a la comunidad de la ciénaga que nos está bien no se están viendo especialmente al señor franzo todo que me dijo que le mandara saludos quiere estar en la ciénaga en la ciénaga entonces me preguntaba que que me motiva a participar en la política si bueno yo entiendo que los ciudadanos tenemos que participar y los dominicanos tenemos que interesarnos por la política para tú poder construir el país que tú quieres tú tienes que participar porque muchas veces nos volvemos crítico de que lo de que la política está mal de las cosas que hacen los políticos pero no accionamos y desde la política que podemos transformar y hacer las grandes cosas que este país le falta para avanzar en materia de desarrollo político materia de desarrollo institucional entonces yo entiendo que debo participar como mujer como joven y como como ente que tengo para aportar a la sociedad a través de el conocimiento que he podido adquirir con mis mis carreras que he estudiado para esto y entendiendo la política desde una visión distinta a lo que hemos hecho siempre porque ya la forma como nosotros venimos haciendo política no se corresponde a la sociedad del siglo 21 pero si tú deja los actores que su concepción mental está en el siglo 17 en el siglo 16 pues no va a poder tener resultados como haría tuvo que propondrías dentro del congreso por ejemplo para cambios importantes que hagan esa misma similitud con esos de antaño y a lo actual lo primero que tenemos que empezar es en cuanto a la relación de la campaña como hacemos la campaña para poder cambiar porque ahí porque ahí es que empieza el problema en un mercado donde se ha convertido eminentemente clientelar y donde la gente hace un trueque de votos por cambio de edad y bay es lo que se le enseñaba a la población a no razonar a estar detrás del candidato que le puede dar una funda una canastilla cosas tan insólita como esa que un ciudadano esté detrás de ti por 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 una funda de comida ustedes dirán como así eso es la realidad del mercado electoral dominicano más que pensar en las políticas públicas que nosotros tenemos que impulsar para desarrollar esas comunidades yo creo que nosotros tenemos que empezar es ahí en la forma como hacer política donde entre el debate de ideas donde nosotros podamos presentar un plan de desarrollo y que la población puede evaluar ese plan de desarrollo y votar por aquellos que están proponiendo las cuestiones fundamentales de su provincia y de país porque si no avanzamos en ese sentido no vamos a poder tener un congreso diferente. Esmeralda a propósito de eso San José de Ocoa siempre tenía como un perfil muy particular que de alguna manera quedó definido con una figura que incluso murió afuera y pidió que lo enterraran allí que es el padre King en la que siempre cohesionaba la comunidad en objetivos muy específicos de medio ambiente de política de honestidad que tanto ha variado eso con la política después que muere el padre Luis lo hemos contaminado todo después que muere el padre Luis en Ocoa ese filtro que existía porque cuando él estaba vivo tenías que tener como la aprobación del padre un político o alguien que aspirase y no y no contara con ese voto favorable social del padre era muy difícil poder calar en la sociedad ocoeña porque él tenía un fuerte poder de influencia en toda la sociedad por su trabajo entonces después que el padre desaparece hemos tenido que en el escenario político de San José de Ocoa específicamente sale cualquier cosa aspirar gente que no sabe para qué para qué va a los diferentes cargos electivos pero quiero ser diputado quiero ser senador pero para qué que vas a hacer por la provincia de San José de Ocoa es importante eso que usted pregunta el padre Luis King trabajó por la autosostenibilidad de las comunidades de San José de Ocoa eso ya no no es tan así porque se ha perdido un poco donde el padre entendía transformó la esa transformó esa provincia cuando eso cuando era un municipio trabajó para dignificar la vida de la gente para que la gente pudiera vivir por por sus propios medios para que la gente pudiera salir adelante y parte del plan que nosotros tenemos como proyecto va enfocado en eso yo entiendo que por más leyes que yo pueda hacer en el congreso de la república que voy a trabajar porque tengo la experiencia de haber trabajado seis años en el congreso y también mi carrera básica es mi primera carrera es abogada por ende de un conocimiento en materia de leyes concretamente por siempre está has hablado de planes y de todo pero que estima qué proyecto lleva tú debajo de del brazo así soy yo si yo soy diputada yo voy a someter este proyecto de ley porque quiero cambiar algo en San José de Ocoa qué tipo de cosas crees tú que se debe cambiar en función de un proyecto de ley que tú vayas a someter eso le respondía don persio por ahí va lo que usted me decía yo decía que por más proyectos de ley que yo someta aunque los tengo en la provincia de San José de Ocoa hay una realidad económica que hay que revertir y dentro de tus responsabilidades como legislador de representar tenemos que trabajar en ese sentido en el sentido de que Ocoa la naturaleza le ha dado la oportunidad de tener un suelo un suelo fértil y a través de la agricultura revertir esa situación de miseria que está viviendo Ocoa con tecnología innovación y emprendimiento nuestro proyecto va enfocado a la autosostenibilidad de las comunidades inversión gestionando inversión privada que no se ha hecho en la provincia de San José de Ocoa para generar la riqueza que le dé autonomía financiera a las personas que es lo que te va a permitir a ti tener libertad de elección mientras tú tengas un pueblo sumergido en pobreza mientras tú tenga un pueblo dependiendo de un empleo que le pueda gestionar un político pues tú va a tener un pueblo sometido a la en una situación de muchísima vulnerabilidad con relación a los proyectos de ley yo digo que de las cuencas de río nizao sale el agua que acá la ciudad de santo domingo consume parte de esa agua de los 12 metros cúbicos de agua que se consumen aquí cinco salen de las cuencas de río nizao de san jose de ocoa que recibe san jose de ocoa por ese bien que se comercializa porque no se regala esa agua se le cobra a todos los habitantes del santo domingo y porque a través de inapa que es la que me imagino se la transfera va a hacer su transferencia a a la casa pero yo digo porque ocoa no recibe nada pero también a través de i la energía renovable a través de la presa la cual se comercializa y tú tienes comunidades san jose de ocoa que ni siquiera tienen energía eléctrica o comunidades que no tienen agua porque ocoa no recibe un por ciento de las ganancias de algo que ocoa está aportando para el desarrollo de esa comunidad que tiene pocas fuentes de que vivir entonces nuestro yo tengo un proyecto de ley enfocado en ese sentido pero entendiendo siempre que hay que revertir la realidad económica de la provincia de san jose de ocoa que es lo que va a permitir que la gente avance que los jóvenes estudien tú tienes muchísimos jóvenes allá que no pueden salir este es el caso del turismo en ocoa que tiene que explotar el ecoturismo en la provincia de san jose de ocoa estaba promoviendo esa parte haciendo rutas para si allá hay un joven que se llama o don el que es uno de los que más trabaja en ese sentido en el sentido de promover el ecoturismo pero tú no puedes también solamente pensar en el ecoturismo tienes que crear otra fuente porque nadie va a un pueblo de pobreza el turista sale a despejarse a entender que quiere bus porque está en elemento estresor entonces tú quieres salir tú no puedes llegar como turista un lugar donde tú ve a los niños descalzos la gente pidiendo la gente en una situación de que tú vas a salir más deprimido de lo que pero como te lo haces entonces esmeralda si tú estás criticando el sistema de las campañas de los partidos en este momento porque te involucra en el pelé de cuánto tiempo tienes ahí porque en el sentido de que sólo son los mismos la misma campaña todo el mundo hace lo mismo dentro del partido en el que tú cambia eso como tú vas a cambiar eso y por qué porque si yo critico el gobierno y soy parte del gobierno estaría entonces siendo contraproducente no yo no creo que contraproducente yo creo que todo ciudadano independientemente el partido que milite tiene que criticar que tú estés en un partido tú no empeñas de tu cabeza tú tienes que tener tú tienes que seguir con tu capacidad crítica y lo que tú no critica tú no lo puedes mejorar y el partido de la liberación dominicana tiene muchísimas luces pero hay sombras que hay que resolver y nosotros tenemos que entender eso y en esta sociedad que estamos viviendo el ciudadano tiene que participar el ciudadano tiene que empoderarse el ciudadano tiene que decir lo que está mal porque antes que yo ser de un partido yo soy dominicana y yo quiero que mi sociedad avance entonces yo entiendo que tengo que criticar esmeralda cómo está la política local a nivel del partido de la liberación dominicana en san josé de ocoa prácticamente el pelé está solo y a nivel de tendencias bueno en el tema de tendencia estamos divididos o sea no te puedo decir que uno tenga más que otro el actual diputado es de qué tendencia de la tendencia de leonel fernández hay dos hay uno que por el partido reformista que fue en la alianza y otro de la tendencia del presidente y el senador el senador está con danilo o está con el poder del bis por el que se anunció el repaso no porque él decidió romper con el bis porque el bien está apoyando a leonel y él decidió apoyar a danilo medina pero ya pero él además era una figura y el bis fue un simple vehículo exacto dentro de esa dinámica o sea que tampoco pero ya el presidente no va a manifestado lo que va a volver que se queda aliado al pld él ha dicho que no él hizo una rueda de prensa donde se retiraba por motivos personales dijo y él es una persona de danilo medina del presidente danilo medina y él hace lo que diga danilo en lo que él ha manifestado y tus posibilidades allá para tú ganar son muy altas son muy altas porque a pesar de lo que nosotros podamos pensar si existe si en la sociedad hay un despertar y si cuando tú vas con propuestas con ideas involucrando a la gente participando nos vamos revirtiendo ese tema de hacer conciencia con las comunidades de que el político que va a darte es el político que luego no va a trabajar por ti porque entiende que te pago si yo tengo que ir a las primarias hay muchas cuando se inscribieron hay 77 mira me permite hacerte una recomendación en caso de que sea mira ya en ocoa empezó el año bueno este año el festival del cerezo no sé si tú lo lindísimo en la finca de la vereda de mi querido bismar y junior jorge y ellos quieren convertirlo en una marca ciudad así que ya usted sabe de ese lado porque realmente la zona de ocoa es paradisíaca si se sabe explotar correctamente estamos trabajando esa marca ciudad pero con contenido sí pero el contenido gastronómico el contenido de ecoturismo el contenido de sobra yo desconocía no la conozco yo personalmente la veo ahora pero yo espero que los ocoeños no se pierdan de tener una buena diputada el país está lleno de gente buena porque hasta donde escuché y la vi muy bien expresarse yo creo que usted es una figura valiosa para la política dominicana gracias gracias me siento distinguida por sus palabras a mí me convenció ojalá que compensa esmeralda suerte en el proceso gracias gracias de las primarias primero y bueno para que llegue a esa cantidad hay más mujeres hay aspirantes sí hay más mujeres tengo muchos buenos amigos en ocoa desde siempre y sé que tienen buen gusto bueno por la inteligencia y por la calidad humana bueno muchísimas gracias esmeralda a ustedes aspirante a la precandidatura por el partido de la liberación dominicana el 6 de octubre les deseamos suerte vamos a hacer una pausa y retornamos en breve gracias